Continuamos con el ministro Ho diciendo que un país está gobernado por la nobleza. Park Seo-hyun, su esposa, agrega que la nación es de mujeres, ya que ellas son la base y las que realmente están en el poder. A pesar de la advertencia del librero de que Jun-woo puede ser peligroso, Son Deok acepta ayudarlo, pero ambos tienen condiciones antes de firmar el contrato. Jun-woo dice que la boda deberá realizarse en junio y que los novios deberán ser solteros. La única condición de Son Deok es que siga su ejemplo, le duele el pecho al verla sonreír y Bong bromea diciendo que Jun-woo está enamorado de ella. Mientras tanto, Yeo-da-ek se niega a conocer a Park Seo-hyun como el casamentero Yeo-da-ek. Son Deok se pregunta si se debe al rumor de que Seo-hyun mató a la esposa de su primer hijo por el título de honor femenino. Yeo-da-ek parece incómoda y resulta que ella es la esposa y solo el librero lo sabe. En otra parte, un noble de aspecto demacrado la busca, pero su única pista es el polvo que vende. Yeo-da-ek finalmente se rinde y convence fácilmente a Park Seo-hyun para que empareje a Ye-jin con el chico Lee. Encantada de fusionarse con la parte contraria, Seo-hyun le dice a la segunda reina que casarse con la familia de Lee ayudará a la influencia del príncipe Jin-sung. También se da cuenta de Jun-woo y comenta casualmente que él puede ser un enemigo peligroso a pesar de que está de su lado. En casa, el hijo de Son Deok se esconde porque le tienen miedo a los truenos y Ye-jin lo consiente. Mientras tanto, el comerciante Ming vende el veneno para gusanos de seda a alguien antes de que llegue Jun-woo. Hace muchas preguntas y para su sorpresa lo amenazan. Bong compra silenciosamente el veneno y Jun-woo descubre que sus efectos son similares a los síntomas de su esposa muerta, pero nadie le cree. En casa, el ministro de defensa y Ho discuten sobre envenenar al príncipe heredero cuando Son Deok pregunta sobre la cena. El ministro de defensa entra en pánico pensando que pudo haber escuchado, pero Ho la descarta. Al día siguiente de camino a los Maek, Son Deok y Jun-woo tienen un viaje lleno de acontecimientos. Son Deok se burla de él por montar un burro, pero luego lo reserva para los jinetes. Ella nuevamente lo salva de un perro que ladra. Él tropieza y entra en pánico cuando ella le toca el tobillo para ayudarlo. Él le grita por su falta de decoro y ella lo compara con el patético príncipe Gyeong, también conocido como Jun-woo y él se enfurruña. Mientras tanto, el hermano de Son Deok, el inspector Jun-sung-gu, arresta a Hua-rok haciéndose pasar por un fan. Ella se cae accidentalmente y se besan. En la confusión, ella corre y él le persigue. Jun-woo y Son Deok conocen a la hija número 1, Hana y Madame Maek, que es ciega. Intenta convencerlos, pero se muestran firmes. Dori, la hija número 2, aparece para echarlos cuando Hua-rok entra corriendo. En un flashback, Jun-woo se desmaya al enterarse por primera vez de que Hua-rok es la hija número 3, Sam-sung. Luego, idean un plan. Él fingirá no denunciarla si las tres hermanas cooperan y se casan. Sin embargo, el plan se frustra cuando Son-gu corre tras ella y ella se esconde. Incluso, Son Deok se esconde como Madame Maek. Son-gu la ve de todos modos, pero no reconoce a su hermana. Sam-sung aparece como una mujer y lo mira a los ojos antes de irse, mientras que a Jun-woo le duele el pecho al verlos interactuar. De nuevo en marcha, Sam-su y Jun-woo ponen en práctica su plan. Mientras Hana discute con él sobre el orden confuciano y sobre cómo él explota la debilidad de Sam-sung, Son Deok aparece de repente y dice que ha convencido a Madame Maek. Resulta que, mientras se esconde, le pregunta a Maek por qué quería que sus hijas se casaran hace 5 años y luego cambia de opinión. Maek cree que Son Deok es un agente del amor, un espíritu especial que es el único capaz de ayudar a sus hijas a encontrar el amor. Son Deok le pide a Jun-woo que lo investigue, él se niega por supuesto, pero luego investiga en secreto. Se encuentra con el príncipe heredero quien le pregunta si el agente del amor puede encontrarle un alma gemela. Los agentes del amor tienen una habilidad especial para reconocer el destino romántico de las personas y son extremadamente raros. En casa, Son Deok le revela a Yejin que ha podido ser casamentera desde que era joven y cree que puede ser un ángel del amor. También se preocupa por Yejin que bebe mucho y ve a su marido pidiéndole que cuide a su hermana y ella llora. De repente, el ministro de defensa ordena a Hana que sea su concubina. Madame Maek se niega y es arrestada. Jun-woo no está preocupado porque tiene una hija menos de qué preocuparse. Son Deok está furiosa y se pregunta si a él se le ocurrió el plan. Luego, ella declara que a partir de ese momento frustrará todos sus movimientos para que no pueda casar a los Maek. El sirviente Ho le está diciendo que Son Deok no sabe lo aterradores que son sus suegros. Mientras tanto, el magistrado jefe condena a 30 latigazos a la señora Maek. El ministro de defensa para Kizula Kayu Hoa Rang, quien es un cameo de Hui Yong de SF9, discuten su plan y Park le agradece a Jun-woo por su ayuda. En un flashback, Park se queja de que Ho lo manda y confiesa que su hermana toma las decisiones de todos modos. Pregunta sobre el emparejamiento de Jun-woo y el magistrado le cuenta sobre la ley de 24 años que había citado Jun-woo. Park está contento porque finalmente tendrá en sus manos a Hana. También revela que inventó el rumor de que ella está poseída para darle una elección por ser exigente. Mientras tanto, Son Deok le pida a su hermano que abre el tambor del penitenciario y le dice a Madame Maek que gane tiempo. A través del tambor, Hana revela el plan de Park y cómo otorga préstamos usureros. Esto significa que el Departamento de Justicia tendrá que investigar antes de que se pueda ejecutar la sentencia de Maek. Park So-hyun, hermana del ministro de defensa, le dice que se calle. Sin embargo, su esposo Ho la reprende por escuchar a una mujer y le dice que acuda a Jun-woo en busca de ayuda. En otra parte, el hermano de Jun-woo pide ayuda. Esa noche, Park aparece y Jun-woo le dice que la salida será costosa. Park habla de memorizar su declaración de justificación y Jun-woo sugiere escribirla y fingir estar enfermo. En la corte, el secretario jefe real lee. Hubo una sequía, pero debido a su carácter amable, Park siguió concediendo préstamos. Los granjeros no pudieron pagar, así que simplemente tomó una concubina. Hana quería ayudar con el resentimiento de la vieja solterona casándose con ella. Jun-woo escribe furtivamente en otra línea. Los agricultores solo devolverán el capital. Park pagará los intereses de su propio bolsillo y a Hana se le permitirá un año de gracia para casarse. Por supuesto, Park está furioso, pero Jun-woo dice que necesitaba convertir el escándalo en una historia conmovedora. En un flashback, Son-deok regaña a Jun-woo por demostrarse apático ante la difícil situación de Hana. Escucha el tambor del penitenciario y dice que su plan fracasará ya que Hana será arrestada por obstrucción de la justicia, mientras que Park será despedida porque no hay pruebas de haber violado la ley. Pero Jun-woo decide ayudar. El rey también quiere acabar con Park y acepta cooperar. De vuelta al presente, So-hyun y Park discuten por qué él no la escucha. Ella sigue adelante y le dice que averigüe quién permitió que Hana usara el tambor penitenciario. En otra parte, Ho le da a una dama de la corte el veneno de gusanos de seda. A continuación, un chamán visita a la reina principal y le dice que su hijo puede enfrentar el mismo destino que su hija muerta. Mientras tanto, el noble encuentra una pista sobre Yehudaek cuando un comerciante la reconoce. En cuanto a ella, le dice a Son-deok que no puede reunirse con So-hyun en el cumpleaños de Buda para planificar la boda de Yejin porque tiene trabajo. Bok-hee y su hija se quedará con el librero. En un flashback, se revela que Son-deok y Son-gu salvaron a una Yehudaek embarazada que fue encontrada inconsciente en la orilla de un río. Mientras tanto, Son-deok hace un cronograma para la operación Hermana Smaek y comienza el día del cumpleaños de Buda en el templo de Sun-wa. El primer paso es el movimiento del primer contacto visual. Jun-wo se pregunta si ella es un agente del amor mientras se burla del concepto de amor a primera vista. Discuten mientras ella dice que ella y su esposo se enamoraron a primera vista cuando él le consiguió un libro de un estante alto, pero su plan se ve frustrado porque solo Sam-sung muestra interés en aprender el movimiento del contacto visual. Son-deok usa a Jun-wo para demostrarlo y mientras ella mira desde su capucha, él se sonroja y deja caer su abanico, pero cuando Sam-sung lo intenta queda aterrorizado por su extraña sonrisa fruncida. Luego regaña a las otras dos hermanas por no cooperar y Hana cede a regañadientes porque dice que una promesa es una promesa. Ella no sonríe, pero su movimiento aún funciona ya que solo necesita mostrarle a su trenza única que es una doncella mientras su belleza hace el resto del trabajo. Jun-wo está impresionado y dice que su tontería debe ser un rumor surgido de los celos. Mientras tanto, Ye-jin conoce en secreto a un granjero. Tiene una cita y ella les hace anillos de flores a ambos. Sin embargo, él no puede asistir al cumpleaños de Buda y ella está triste. Luego, Dori amenaza con una aguja pero cede. Ella lo mira, pero ella también pasa el movimiento de contacto visual debido a su misterioso encanto. Luego se divierte y se sorprende mientras Son-de-ob le enseña a Sam-sung cómo pasar. Esa noche, la dama de la corte ingiere el veneno de gusanos de seda y cae enferma. La reina le dice al rey que la dama es la catadora de comida del príncipe heredero y que tiene los mismos síntomas que su princesa muerta. Ella pide que escondan a su hijo, pero el rey se niega porque cree que el palacio es el más seguro. En el cumpleaños de Buda, Ye-jin, enfurruñada, se niega a ir a la reunión, pero el hijo de Son-de-ok la convence. En la ciudad, Jung-wo sigue teniendo sus habituales dolores en el pecho, ve a la reina, pero cree que está viendo cosas. Mientras tanto, el ministro Jo, su esposa, Park So-hyun, su hermana, la segunda reina y su hermano. El ministro de defensa Park, junto con su séquito, discuten su plan. Se confirma que ellos envenenaron a la princesa, le dieron una cura a la dama de la corte y sobornaron al chamán. Quieren asustar a la reina principal para que traslade al príncipe heredero. Será más fácil matarlo y podrán culpar a ella por sacarlo del palacio. Presiden correctamente cuando la reina principal decide trasladar a su hijo durante la reunión. Mientras tanto, los clientes habituales de Son-de-ok no la reconocen porque está vestida de viuda. Sigue encontrando parejas mientras intenta encontrar un escondite para poner su disfraz de Ye-uda-ek. Accidentalmente se cruza con Yu-wo y él levanta su capucha mientras cae. Ella confía en que él no la reconocerá como ni siquiera su hermano podría hacerlo, pero he aquí, él la reconoce y se pregunta por su disfraz de viuda. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, hasta la próxima.